El Consejo de la Judicatura ha determinado una metodología para esta entrevista. El Consejo de la Judicatura tiene 15 minutos para exponer sobre tres puntos. Primero, sobre la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y, por último, su concepción sobre la Administración de Justicia del Ecuador. Tiene la palabra. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Mi nombre es don Javier Vicente López Ventimilla. Soy abogado en libre ejercicio profesional. Tengo mi oficina jurídica en la ciudad de Azores, en Tomazores, provincia de Alcañar. Me vengo desempeñando por 13 años en libre ejercicio profesional. Durante estos 13 años de ejercicio profesional, incursionado en el patrocinio de defensa de causas, tanto en materia constitucional, civil, niñez y adolescencia, en juicios civiles que tienen que ver con el libro primero, libro segundo, libro tercero, cuarto, juicios sumarios, verbas sumarios, ejecutivos, también incursionado en el patrocinio de causas de menores, anteriormente con el código de menores, hoy con el código de la niñez y adolescencia, patrocinando causas que tienen aumentos, rebajas, fijación de pensión en la libertad, hasta con paternidad. Siempre mirando el interés superior del niño, como lo establece la constitución, el código de la niñez y adolescencia. También he incursionado en el campo laboral, patrocinado causas a los ex trabajadores del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en materia penal, tengo un curso de formación inicial aprobado de nuevo COIP, también tengo un diplomado en práctica docente universitaria, así como también, dentro de mi experiencia profesional, tengo un diplomado que lo realicé en la Universidad de La Habana, una facultad de Derecho en Cuba, un diplomado en Derecho Notarial y Registral. También tengo un diplomado en Derechos Fundamentales y una especialidad en Sistema Jurídico de Protección a los Derechos Humanos. Tengo el orgullo de decir que soy un abogado formado en proteger los derechos de las personas. También en proyecto tengo para publicar un libro que se titula Modelo de demandas, alegatos y otras cuestiones jurídicas, que son fruto casualmente de estos 13 años de vida profesional que lo he ejercido en forma permanente hasta el día de hoy. Fui también asor jurídico de algunas organizaciones sindicales, juntas parroquiales en mi provincia de Cañar, así como también he sido abogado de la empresa Industria de Huapán por varias ocasiones. Eso sería dentro de mi experiencia profesional. La concepción que tengo de la Administración de Justicia actual en Ecuador, tengo que manifestar que desde la Constitución del 2008 hasta la presente fecha, tanto como el Consejo de la Judicatura en Transición, como el nuevo Consejo de la Judicatura, el Ecuador ha vivido una transformación en la Administración de Justicia. Y eso se ve plasmado en las nuevas infraestructuras, en los nuevos concursos que el Consejo de la Judicatura ha realizado a través, para llamamiento a jueces en las diferentes materias, donde he palpado que el abogado en libre ejercicio profesional es ciudadano, tiene ese libre acceso a la justicia, puede acudir a la página del Consejo de la Judicatura, saber sus causas, cómo están sus procesos. Al abogado, a través de su correo electrónico, puede saber las causas de los juicios que se tienen a través de otras ciudades como Quinto, Cuenca. En definitiva, existe una transformación que ha existido de ese viejo país que existía anteriormente, la Corte Suprema de la Justicia. Por ventaja, en la función judicial ahora están jueces nuevos, probos, capaces, funcionarios judiciales también, que atiende en los servicios judiciales de una forma respetuosa, amena. Es decir, el operador de justicia presta los servicios a la ciudadanía en forma adecuada. Y esto se ve en el sentir en las diferentes unidades judiciales que tiene el país. Decir que la administración de justicia se encuentra politizada sería una barbaridad. La administración de justicia en Ecuador es independiente, los órganos de la función judicial son órganos independientes. No existe la justicia que anteriormente era fijada por el Congreso Nacional, cuando la Corte Suprema de la Justicia del año 94 y 2006, de acuerdo a la Amnistía Internacional, fue la administración de justicia más corrupta a nivel del mundo. Podemos manifestar que la administración de justicia actualmente, los jueces con este nuevo sistema, con el nuevo sistema constitucional de derechos, hacen que el juez sea un juez multipensador, un juez que vaya a analizar, no solamente desde el punto de vista de la letra de la ley, sino mirando los derechos. Esa es mi concepción que tengo en la administración de justicia. Los jóvenes profesionales, los abogados, tenemos que, tienen que conocer, cómo fue la administración de justicia anterior, para que, en base de, conociendo el pasado, podamos proyectarnos al futuro y poder no caer en las garras en que cayó la justicia y la Corte Suprema anterior. Mi vocación y mi, y la aspiración de ser miembro de la Corte Nacional de Justicia. La aspiración y meta de todo abogado de los tribunales de justicia es llegar a formar parte de la Corte Nacional de Justicia y contribuir con sus conocimientos a ese don supremo que es la justicia. Al ser, si es que soy designado, juez de la Corte Nacional de Justicia, porque cumplo con los requisitos que establece la Constitución y el Código Orgánico de la Constitución Judicial, pienso que el juez de la Corte Nacional de Justicia tiene que ser un juez que tenga una visión constitucionalista y una multidirección en resolver sus causas, no el juez que se ciñe estrictamente a la ley. El artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta claramente en su inciso segundo, tercero y en el cuarto, que se tienen que establecer los precedentes jurisprudenciales en el caso. En caso de yo acceder al más alto tribunal de justicia, pienso que se tienen que realizar algunos cambios dentro o dictarse ciertos precedentes jurisprudenciales, o si no, como manifiesta el artículo 180, presentar proyectos, reformas a ciertas leyes que definitivamente en el ámbito civil están muy obsoletas con el avance histórico que está viviendo el país del Ecuador. En el ámbito civil vemos instituciones como el divorcio, que se tiene que, para resolver la audiencia de conciliación, tiene que esperarse dos meses. La persona o el ciudadano quiere hacer su negocio jurídico, quiere ir a adquirir alguna propiedad, pero no puede, tiene que esperar dos meses por cuanto su estado civil lo impide. Entonces, se tiene que, ese aspecto de reformarse, no tiene que esperar dos meses, tiene que ser diez días. Y si, en un ejemplo, los cónyuges quieren volver a reiniciar, se casarían de nuevo, no habría ningún problema. Eso dentro del campo civil, la citación por la prensa cada ocho días, entre una publicación u otra, son dentro del campo civil. La Corte Nacional tiene que realizar un sinfín de reformas, que ya nos estamos, yo que vengo del libre ejercicio profesional, el ciudadano, la ciudadana, cuando se le indica el trámite que hay que seguir en juicios de divorcio, porque en el país lo que más existe es juicios de divorcio, juicios de alimentos, entonces las personas quieren la solución pronta y rápida a estos casos. En el caso de los niños, no se puede concebir que hay niños que no tienen absolutamente nada, que son las madres, viven del trabajo muy limitado, y los padres a veces, me ha tocado casos, en donde los padres son unos ebrios consuetos dinarios y toxicómanos, y no tienen obligados subsidiarios. Entonces, yo creo que fundamentalmente ahí el Estado tiene que asumir como un bono alimentario en favor de sus niños. Se tiene que realizar ciertas reformas y transformaciones, tanto en adopciones, el trámite de adopciones, es muy extenso, muy largo, para niños que realmente necesitan un padre y una madre que les represente la sociedad. Entonces, la Corte Nacional de Justicia tiene que darse una transformación dentro de su seno, una evolución, estar de acuerdo al momento histórico en que está viviendo el país. No podemos pensar que una Corte Nacional de Justicia viva arrastrando los juicios del pasado y hasta el día de hoy no se resuelvan los juicios del pasado. La ciudadanía, el sentir de la colectividad es que la Corte Nacional de Justicia se reindique ante el país. Y eso, si en caso de ser designado miembro de la Corte Nacional de Justicia, yo impulsaré el pleno. Gracias, doctor. Usted ha manifestado algunos conceptos de las normas legales. Sabemos que hay principios fundamentales de la Administración. Quisiera que un poco nos amplíe este criterio del principio de seguridad jurídica que usted un poco ya lo estaba señalando en relación a qué es lo que debería hacer la Corte, la función legislativa en relación a tener normas claras en nuestro país. La sociedad, como le decía, doctor, estamos en un proceso histórico que necesariamente el Estado ecuatoriano está viviendo. Dentro de la seguridad jurídica, el ciudadano, la persona, se siente que está con una Administración de Justicia que precautela sus derechos como el legítimo derecho a la defensa, al debido proceso. Las causas que los jueces dictan son motivadas, están sustentadas jurídicamente, basadas en lo que dispone la Constitución, la ley, los tratados internacionales sobre los derechos humanos. En definitivamente en el país se siente una seguridad jurídica, pero lo que hay que decir al poder legislativo y por medio de la Corte Nacional de Justicia, existen que deben existir reformas en el campo civil. Tenemos un código civil de muchas datas y que necesita instituciones que tienen que reformarse. En el resto, decimos que en el caso de la Constitución del 2008, establece un sinfín de derechos, protege al ciudadano. En nivel constitucional hemos avanzado, hemos dado un salto dialéctico, pero lamentablemente en ciertas leyes secundarias estamos quedando, doctor. Muchas gracias, unos minutitos hasta firmar el acto. Ya, gracias. 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 Gracias.